¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en los Sims 4, episodio número 25. Estamos justo donde lo dejamos. Estábamos en realidad en casa de los aliens, pero Dana se ha ido a trabajar. Y bueno, antes de empezar, deciros que ya la votación, digamos, la encuesta ha reunido más de 5.000 votos, así que la voy a dar por buena, pero no ha cambiado el resultado. Con un 75% gana, lo pondré en pantalla. ¿Qué queréis? Que haya poligamia. Así que bueno, me he puesto varios mods para poder llevarlo a cabo. Me ha costado un poco que funcionaran todos, pero al final lo vamos a poder hacer. Y bueno, también comentaros que hay un club de fans por Twitter. Para los que no tengáis Facebook, que sabéis que por allí hay uno, pues podéis conectaros a Twitter. Allí tenemos otro club de fans. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Y bueno, vamos a esperar a ver si llega tanto Dana como Iron de trabajar, ya que tenemos que hacer lo que ha salido en la encuesta. Y dentro de poquito pues haremos que Melanie también crezca, que me lo habéis pedido mucho. Pero todavía me quería esperar un poquito más, porque bueno, tiene su gracia, ¿no? Tenerla como niña en el momento en que la hagamos adolescente ya nunca más volverá a ser niña. Vamos a ver cuánto le queda a Melanie, si es que lo encuentro. O sea, qué asco, ¿no? Todo esto es un poco sucio. Vamos a quitarles a los niños la porquería de delante, porcitos míos. Vale, vamos a ver dónde la tenemos. Será por aquí, ¿no? Aún le queda muchísimo para que se haga adolescente de forma natural. Pero bueno, estáis muy ansiosos porque se haga adolescente ya Melanie. Así que en los siguientes capítulos, probablemente en el siguiente, ya la estaremos haciendo adolescente. Así que vamos a ver, voy a ir tirando estos platos. No debe de quedar mucho para que vuelvan. Está normal, creía que estaba aburrida. Vale, estaba a puntito de venir. Rindiendo normalmente, ¿no puedes trabajar duro? Ahí a muerte, nos hemos quedado sin fondos por culpa de pagar las facturas todas carísimas. Es que demasiada casa lujosa tengo y pasa lo que pasa. Ves, es que está todo lleno de cosas, hasta cafés por el medio y todo. Pero qué guarros que son, qué asco. Qué asco de casa, loco. Bueno, vamos a ver. Me habéis dicho mogollón que cambiara a prácticamente todos los vecinos feos. Creo que ha ganado Jodi... Es que ahora no recuerdo muy bien los nombres. Pero bueno, al final haremos que los hayamos cambiado todos poco a poco. Porque yo creo que ha sido en general que todos son feos, que queréis que los cambie a todos. Empezaremos por la chica que se parecía a Betirafea, que es la que más se ha repetido en los comentarios. Y de chicos, el payaso también se ha repetido el que más. Eh, Dana, tú que eres una manitas que flipas, lo vas a reparar cuando llegues. ¿Quién llega antes? Bueno, llegáis a la vez. Pues Iron, que lo friegue con energía porque mira qué cerdo está todo esto. Dime que has guardado los deberes, Melanie. Sí, jolín, que risas tiene, ¿no? Vale, pues vamos a hacer esto que pase rápido. Para que vuelvan rápidamente de... Vale, 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 vale. Están vigorizados y me dijisteis porque me dijisteis que hay un cuadro que tiene pues algo. Un cuadro, un elemento de la decoración, no sé qué es. ¿Qué tiene un aura? De esas cosas que tienen aura que la puedes activar. Decoración agradable. Poner decoraciones alegra mucho a los ambientes. O sea, ¿es posible que simplemente esté vigorizado porque le gusta la decoración de la casa? Están muy locos, están muy locos. Vale, vamos a ver. Tira eso, por favor. Queda asquete. Y bueno, haz un pipi, haz un todo porque nos vamos de boda. ¡Nos vamos de boda! Vamos a casar. Esto... Lo estás usando. Ah, vale, lo estás usando. Bueno, vamos a subir las barritas porque tenemos que casar aquí a la gente. Vamos a llamar a... Airon, ¿tú no venías de trabajar ya? Estás buenísima, ¿no? No, no, no. Párate, 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 párate. ¿Ves a mirar si hay comida mal estado? Sabía yo que había. Y vas a hacer comida para todos porque te vas a casar. Y tenemos que ir todos a la boda. Venga, vamos a ello, vamos a ello. Tengo ganas. ¿Pero qué pasa? Salud, humillo verde por todas partes. ¡Qué asco de casa! Airon. Airon, limpia. Como buen marido que eres, vas a limpiarlo todo. Claro que sí. Limpia con vigor y friega con energía. Que para algo estás vigorizado. Non-stop. Vale, Dana, ¿cómo vas? Ay, me salen gallo. Estoy emocionada. Venga, vamos a darle cañita. Vamos a invitar a... A medida del sol actual... Dios mío, Natalie, hija mía. Es que... Es que menudas pintas. Tienen todos. Vale, a ver... A ver... Vale. Os gustaron mucho también los aliens, así que mantendremos amistad. Es que os gustaron todos. Los aliens, los elfos, os gustó todo. Así que nos vamos a hacer amigos de todos. Tendremos que poner otra taza. Porque va a venir a vivir Patricia con nosotros, está claro. Venga, luego comes también. Sírpete una ración. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes? ¿Qué te ha pasado? O sea, ya estás comiendo, no te sirvas otra ración. No, no prepares café. Ahora llamas... Es que no me hace ni caso. A Patricia, por favor. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No puedes andar hasta el teléfono? No te hace falta andar para... Está vergoñosa. O sea, le da... Está vergonzosa. Que le da vergüenza. Vale, vamos a ver. Tú, Iron, ves a hacer un pipí. Déjate rollos. ¿Los nenes no tienen hambre? No, están on fire. Bueno, Zana, vamos a ver. Guarda eso. Que sea nada malo. No, 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 no. No, no, no. No, no venga. Iron, hijo. O sea, ¿qué parte no has entendido de limpiar? No has hecho ni el huevo. Vamos a ver, Dana. Te noto tensa. ¿Vale? Te noto nerviosa. Pero es que es importante. Es importante. Lo que vas a hacer es una cosa que... Es un salto importante. Que llames a Patricia, te digo. Te puedes guardar primero. Y luego la llamas. No pasa ni media. Ahí está. Edu bebiendo es un vaso de leche. Mira qué mono. Edu, ni te molestes. Ya lo tiro yo. Patricia estará aquí enseguida. Sale a recibir a tu amor. Jolín, qué rápida eres, Patricia, hija. Invitada a entrar. Vamos a... A hacer ñiguiñigi, ponía ya, ¿sabes? Vamos a establecer una relación... De coqueteo ahora. Hacer ñiguiñigi. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vayas. Ahí está. Vamos a hacer que... Jolín, cuántas cosas, ¿no? Están saliendo. Vale, yo lo que quiero es que salga pedir a hacerse novias. Yo creo que este es el primer paso. Vale. Y Iron yo me imagino que también tendrá que ser. Vamos a ver. En teoría no deberían de ponerse celosos. En teoría. Vamos a ver qué pasa. Si ha salido todo bien. Eureka. Vamos a ver, vamos a ver. Oiga, no quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si tú me quieres, yo te quiero. Nos queremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Dana, de momento no parece que se esté poniendo celosa. No quiere. ¿Por qué? Elogía del aspecto. Vamos a ver, vamos a ver. Irá por un bebé en bañera de hidromasaje. No, vale, Iron. Vete a tu casa. Vete a comer. Estás fuertísima. Ahora mismo está entregada con Dana y no quiere saber nada de él. Propone el matrimonio. Ahí está, ahí está. Le ha pedido matrimonio a Patricia. Es un poco tarde, ¿no? Es un poco de noche. Bueno, ya las tenemos. Ostras. Está flipping in the sky. Bueno, como yo peso tan poquito, Dana, no tengo ningún problema de cogerme. Vale, ya las tenemos de matrimonio. Vamos a organizar una boda, ¿no? Lo que no vamos a hacer es casarnos inmediatamente. No me parece correcto. Vamos a hacer que se conozcan mejor y suma un poco la barrita de amistoso, ¿no? Porque me parece... No me parece correcto. Todo tan ahí, tan rosa, tan caliente que pone ahí. Pues no, hay que conocerse un poco mejor que me voy a casar contigo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer que Dana se divierta un poco y luego se vaya a dormir. Y vamos a hablar con ella. Porque vamos a estar los tres casados. O sea, tenemos que, yo qué sé, cotillear a amigos del trabajo. Dar consejos de reparación, yo qué sé, alguna cosa. Y estamos hablando con ella todo el rato en la calle. O sea, me acabo de dar cuenta ahora. Estamos fuertísima. O sea, le hemos pedido matrimonio en la puerta de casa. No le hemos dejado ni entrar. Hola, ¿qué tal estás? Claro que sí. Vamos a alegrarte el día. Vamos a cotillear un rato. No, pedirle que se vaya, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Probar suelo, ¿sabes? Conocer mejor. Y vamos a intentar... Pero, tío... O sea, es que Iron va a tope. Ya lo estáis viendo. Está un fire. Vamos a elogiar el aspecto, que eso es algo más light. Que no suele fallar. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy rotísimo. Mañana hay que pillarse vacaciones, ¿eh? Que nos casamos. Yo no estoy tan loca, ¿eh? Lo prometo. O sea, yo estoy hablando con alguien y no me pongo en el suelo a hacer flexiones. No estoy tan loca. Patricia, hija, está intentando ligar contigo y tú te pones a hacer flexiones. ¿No te estás enterando? Vamos. Cuenta una historia cautivadora. O sea, ¿en serio? Iron, no te estás enterando de nada. Vamos a ver, vamos a ver. Melanie con gafas de sol. O sea, Melanie está disfrutando de la piscina, supongo. Venga, Iron, tú puedes. Tú puedes, amigo. Dile algo bonito. Conversación agradable. La tienes rota. Pero, 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 ¿dónde está el elogiarle el aspecto? O sea, pero quiero decir, ¿por qué te has lanzado? Me he liado yo, me he liado yo. Por eso Iron se ha vuelto loco. No quiere nada de mí. Bueno, no te hagas la loquitonti. ¿Sabes lo que te digo? Salva situación. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos furísima con Patricia. ¿Os habéis dado cuenta? Eso que ha sido, eso que ha sido. Que sí o que no. Ofrecer rosa. Si me vuelve a decir que no. No, se va. Ahora no quiere saber nada de nosotros, supongo que porque está nerviosa por la boda. A saber. A ver, vale, tenemos a Dana durmiendo. Vale, vamos a dejar que duerma un poco más. O sea, Melanie ha decidido no parar de nadar. Vamos a ver si ya ha hecho los deberes. Sí. Vale, pues yo que sé. Vete a comer, duchate y vete a dormir. Y vete a dormir. Y Edu. Edu está jugando, como no, a los videojuegos. Pues vamos a hacer también, le vamos a subir las barras y luego a dormir. Nuestro Airon se está dando un bañito. Un bañito caliente. Bueno, pues voy a hacer que pase el día. Bueno, que pase la noche. ¿Qué te pasa, loco? ¿Se te ha ido la flapa? O sea, no es normal esa cara que está poniéndonos ni normal. Pero bueno. Voy a hacer que pase la noche para que lleguemos al día siguiente y pueda haber boda. Así que enseguida estamos aquí. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a esperar que Airon vuelva de trabajar para organizar la boda. Así que lo que vamos a hacer es invitar primero a Patricia a casa porque si no está presente creo que no me puedo casar con ella. Y claro, igual también está trabajando. Vamos a comprobar. Claro, está ocupada ahora mismo. Cuando venga Airon de trabajar sabremos entonces que ha terminado Patricia como ahora, por ejemplo. Así que vamos a invitarla y vamos a organizar la boda. Airon, ¿cómo vienes? ¿Vienes reventado? Pues tómate algo y yo que sé, vas a gastar una poti. Porque claro, tiene que ser así. A ver... Quita sueño. Espero que no la líes y desaparezca como la última vez. Vale, ¿dónde está? No tendría que aparecer aquí en plan... ¡Nuevo! ¿Qué es todo esto? Tiene aquí demasiadas cosas. Beber. Vale, vamos a ver. No me he enterado al final si va a estar aquí o no va a estar. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a invitarla a entrar. Vamos a ir aquí en grupo. Vamos a darle un poco de tiempo a Airon aquí. ¿Puedes entrar? Gracias. ¿No quieres entrar? ¿Puede ser que entres? ¿No? Ir aquí en grupo, Airon. ¿A ti qué te pasa? De repente te tepeas. Vale, te lo has tomado todo. Vale, pues ya está. Ya está, no tenemos que esperar más. Ahí donde estás que se le va la olla, ¿eh? Vale. ¡Organizar boda! Vamos, vamos a casarnos. ¡Vamos a casarnos! ¡Hola, Melo, hija mía! ¡Venga, venga, venga! Ya, ya lo he liado, ya lo he liado, ya lo he liado todo. ¡Organizar boda! Venga, no puede ser muy difícil. Vale, ya la tenemos. ¡Vopa! Lo que no tengo es un sitio para casarme. Bueno, da igual. No es lo mismo. Vamos a invitar a... Yo qué sé. A todas las que alguna vez fueron amigas mías. Vamos a invitar también a los zombies. A los zombies. A los aliens. A los feos. Yo qué sé. ¿Me va a dejar invitar tanta gente? Ya no me deja invitar más gente. No, no. A ti no te quiero invitar. Quiero invitarla a ella. A ti no. A ti. Vale, vamos a ver. Pues vamos a... Estas dos fuera. Vamos a invitar a... A los feos. A los feos tienen que venir de risas. ¡Uy! No es tan fea. Jodie. Ahora que la estoy viendo. No es tan fea. Vale, pues. Katherine. Pues sí. Contrataremos a alguien, claro. No vamos a estar nosotras. De coctelero también. Y músico. Vale, también. Tiramos la casa por la ventana. Claro que sí. Residencia de youtubers, ¿no? Que es muy pequeñita. Yo creo que vamos a ir... Un parque. Vamos a ir a un parque. Y ahora en un momentito coloco... Un arco, un piano, un poquito más. Y le damos. Bueno, ya lo tenemos todo, me parece. He puesto por aquí el arco, la barra... Aquí tengo un piano, en fin. Tenemos aquí a Dana y a... Y a Patricia. ¿Me vas a decir algo? Bueno, vamos a... Yo qué sé. A pesar de la mejilla. Yo creo que Iron no parece muy enfadado. Tenemos aquí a Camila, guapísima. Tenemos ahí a los feos. Vamos a ver a los feos. A ver si están muy feos, muy feos. O sea, esta es tu ropa de fiesta. O sea, estás furísima, chaval. Qué cosa más horrible. Vale, vamos a ver. Pues yo qué sé. Vamos a venir aquí. ¡Oh, oh, oh! Es que mirar, qué pasadote. O sea, mirar la elfa que ropa lleva. Y mirar el alien. O sea, es que... Están súper dentro. Vale, pues vámonos todos... Yo qué sé. Vamos a acercarnos todos aquí. Y de aquí en grupo. Vean cuánta gente. Vean cómo se están ligando ya a muerte. Oye, oye, oye. Qué rollito tenéis vosotros. Tienen rollito estos, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, vamos a hacer que todos vengan a ir aquí en grupo. A ver si hacen caso y tal. Ir aquí. Vale, vamos a ver. Cosas que tenemos que hacer. Tomar bebidas. Iron, hijo. Atiende tú la barra que por lo visto aquí se está cagando todo el mundo de hacer nada. ¿Qué más? Acerca a la pareja por coquete entre sí. Eso es fácil. Uy, este está como un poco enfadado, ¿no? Un poco triste. Vamos a ver. Vamos a besarla. Vamos a expresarle cariño. Mi hijo no está flipando ni nada. Y, 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 y... Coger de la mano. ¿Ya está? ¿En serio? Jolín, qué rápido, ¿eh? Ah, bueno, mira. Que tenemos aquí al coctelero. Bueno, Iron, tú... Mira. ¿A quién vas a mirar? Ah, vas a mirar cómo estás, señorita. No está mal, ¿eh? La señorita está tocándonos aquí el pianito. Eh, está, está interesting, ¿eh? Vale, vamos a ver. Beber, vamos a beber. ¿No vas a hacer más, amigo? Bebir bebidas para el grupo. Hazlas más chulas. Pero pide la novia. Eso, a eso no te puedes negar. ¿Cómo bien estás hablando? Porque se va para allá. Mira, mira, otro feo, otro feo. Podemos invitar a más feos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner a invitar al solar actual. Y así puede venir más gente. Vamos a ver. ¿Dónde están los feos? Este. Este amigo tiene que venir. Por supuesto. ¡Eh, Mario! No te hemos invitado. Qué mala gente. Vale, yo qué sé. Vamos a invitar a estas que son también guapas y tal. ¿Tú no estabas aquí ya? Yo qué sé. Yo estoy aquí invitando a Peña. Vale, venir. Venirse todos. Mira, aquí toda la Peña pidiendo bebidas. Falta Rea, ¿eh? Falta Rea ahí con sus cubatas. Se vienen todos. Muy bien. Venga, Mónica. ¿Dónde están las bebidas para el grupo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hacer que los invitados vean la ceremonia. No sé yo eso. Oye, estás pasando... ¡Túma de cupido! Estoy rotísima. Venga, novia. Haz túma de cupido porque si no aquí el tío este que tenía que preparar bebidas no ha hecho ni el huevo. Ah, pero aquí viene una muchacha muy mona. ¿Cómo mola el alien? Mirad eso. Está coquetosa. Algo le pasa. Está aquí sola esta mujer. Venga, venga, venga. Oye, ¿tú quién eres? Estás ligando con todo. Antes estabas ligando con Lucas. Qué fuerte. Mirad los aliens, mirad los aliens. ¿Qué hacen los aliens? ¿Se están pidiendo matrimonios ahora o qué les pasa? Está como vergonzos. Parece que se estaban diciendo cosas bonitas. Oye, ¿pero dónde están las bebidas? ¿Qué es lo que está pasando? Preparar bebidas para todos. Zumos de cupido. ¿Dónde están? Se han hecho uno para patricar a los demás que les den morcilla. Ah, bueno, no. Ha venido aquí esta a hacer. Nos fusionamos. Hacemos a la vez. No pasa ni media. Me parece que no. Ah, sí, esta es la fea. La virgen. Ostras, qué cosa más random. Lucas está fuertísimo, ¿no? Me han dicho. Charlando. Charlar con Eduardo. No, lo que quiero es que prepares las bebidas. No sé, prepara algunas. Quiero hacer lo de las bebidas. No puede ser tan difícil. Patricia se ha bebido una y no ha contado. Vamos a ver. No hables. Prepáralo. Voy a tomar bebidas. Ya he contado otra. Por ahí. Y nos casamos. O sea, hago la bebida y nos casamos. Venga, monico. ¿Te la vas a beber tú? Vale, te la tú. Anda, no. Se la ha pillado alguien. Anda, no. Pues no sufras. Esta se está haciendo fotos con todo Cristo. Vale. Vale. Mira, otra feita. Vale, pues vamos a casarnos. Vamos a casarnos. Patricia, ¿te levantas y te casas y todo? Patricia, hija. Pedí un pequeño préstamo. Qué loca. Vamos a ver. Dar un abrazo. Comer algo. Pues ya me contarás el qué. Y luego nos casamos. Venga. 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 Vamos a casarnos. Si no, no nos da tiempo a nada. Venga. Qué guapa va, Dana. Y Patricia de rojo. Claro que sí. ¿Os casáis o no os casáis? Pues para hoy. Yo sé que puedes. Sí, 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 sí. Niños, que se casan. No lo vais a perder. ¿Dónde está mi marido? Bueno, mi marido. Mi marido, ven aquí a verlo. Asistir a la boda. Asistir a la boda. Asistir a la boda. Venga, venga, venga. Mira, 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 mira. Están viniendo todos. Corre, corre. Ojo. Estamos rotísimos. Mira, mira cómo corre mi hija. Oh, qué bonito. Esto ha sido, vamos. Están viniendo todos a vernos. No hace falta que os pongáis por el medio. O sea, que os pongáis. Está decidido mirar las estrellas del sol. Está fuertísima. Está la alien hablando con la elfa. Not bad. Oh, qué bonito. Se están entregando los votos. Te estás perdiendo, feo. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, qué bonito. Sí, ya las hemos casado. Bien. Ale. Podemos hacer que vivan juntos. Ya está, ¿hecho o no? Tenemos a super, a nuestro hijo super aburrido. Que flipas. Tomad el primer trozo de qué. ¿Nos va a dar tiempo? No, vamos a ver. Haz tú tu propia tarta, porque si no estás fuertísima. Ay, no, no acaba de descubrir que es un alienígena. Bien hecho. Tarta multipiso. No, primero haz la tarta. Niños, ¿os podéis quitar todos de en medio? Puede ser. Vamos a ver si desde aquí me deja. ¡Wow! Tarta de confeti azul y cosas. No, yo quiero hacerla multipiso. Que esa es la que tiene pinta de ser la tarta de matrimonio y todo eso. Venga, a ver si nos da tiempo. Madre mía, es que me dudas pintas, chaval. A ti te vamos a cambiar, o sea, tienes un icejo azul, el pelo naranja y la barba rosa. Qué asquito das. Estás fuertísima, chaval. Vale, vamos a ver. ¿Nos va a dar tiempo? ¿Qué tenemos? Dos horas. No hables con nadie. Solo haz la tarta. A ver, a ver, a ver. Tenemos ahí a la agenda, los invitados. Ahora los llamaremos a todos. ¡Ostras, ostras! Se han fusionado todos en la nevera. Qué guapa la zombie. Me sale la zombie todo el rato. ¿Qué me pasa? La zombie, la zombie. La alienígena. Uy, va. Su camuflaje parecía perfecto. Estás fuertísima. No tenía ningún camuflaje. Madre mía, esta. Si encima se enfada por una cara ya, que es pa' qué. O sea, qué cosa más fea. A ti también te vamos a cambiar. Muy segura. ¿Por qué estás tan segura? Estamos descubriendo que el alien está ligando con alguien. Venga, haz la tarta. Venga, ponla por ahí. Ponle por ahí. Y ponle decoración nupcial. Venga, pónselo. Y ahora corta la tarta nupcial. Claro que sí. Venga. Bien. Mira, 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 mira. Se van a comer el trozo invisible. Qué bueno. Bien. Coge un trozo. Que todos cojan trozos. Que todos coman algo. Ven aquí a comer. Coge un trozo. Coge un trozo. Te vas a quedar sin tarta. Todos corran. Corran todos. Os quedáis sin tarta. Se ha quedado sin tarta. No me lo digas. Bu. Suelta la tarta que es de la niña. Maldita sea. Bueno, pues ya las hemos casado. Vamos a ver si cuenta lo que está comiendo la gente. Airon no parece ni un poquito mosqueado. Vamos a comprobar lo de las relaciones. Somos cónyuge de Patricia. Y cónyuge de Airon. Estamos casados con los dos. Vamos a ver si esto termina. Charlar con Airon. Me está coqueteando. Me está lanzando besos y todo eso. Así que no está ni tan mal. Vale, pues lo hemos cumplido todo. Nos hemos hecho una boda de oro. ¿Dónde está Patricia? Patricia, te acabas de casar conmigo. No te pongas a ligar con Luca. Ah, no. No eres Patricia, eres Camila. ¿Dónde está mi mujer? ¿Mi mujer? Aquí está mi mujer. Mujer, quieta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde estás yendo? Te estás liando. Mira, 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 mira. Oye, 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 oye. ¿Por qué estás poniendo los ojitos a mi hijo? ¿Por qué estás poniendo los ojitos a mi hijo? Alucinó con Edu, o sea, es un niño y se está ligando a la zombi. A la alienígena, pues nada, ok. Vale, pues yo creo que terminamos. Sí, terminamos ya la boda, como se ha terminado ya. Vale, vamos a ver. Tú te vas a jugar, estás buenísima. Tengo a la gente que se está durmiendo. Vale, la finiquitamos porque por lo visto no se quiere acabar. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Vamos a ver a mi mujer. Estaba ya hablando. Llamar cosas feas, estás como una cabra. No, no, no. Tú. ¿Termina la boda? ¿Termina tan pronto? Claro que sí. Ya se acabó. En serio, te pones a hacer abdominales en el suelo. Estás loquísima. Bueno, la boda no se quiere acabar, por lo visto. Estamos... Vamos. Vamos a darle un poco de esto. Sigue pasando. No se termina. Haz clic para terminar. Sí, quiero terminar, pero no se acaba. También me ha salido la boda, que nadie quiere irse. Bueno, pues vámonos a casa, yo que sé. Ahora mismo no puedes ir de casa. Nos hemos quedado encerrados. ¿Por qué no se acaba la boda? ¿Por qué no se acaba la boda? Que se acabe la boda. Que me quiero ir a mi casa. Bueno, algo que está pasando aquí. Algo muy extraño. Tenemos aquí viendo a Dana y al alien en las estrellas. Como no se terminaba la boda, lo que he hecho ha sido reiniciar el juego. Así que voy a hablar con Patrice. Digo yo, o sea, con Patricia. Vamos a besarla en la mejilla. Supongo que esto sigue funcionando como debe. Exacto, cónyuge y cónyuge también. Así que... Me voy a ir. Los voy a dejar aquí todos tirados. A casa todos. Y se acabó lo que se daba. Ha dicho hasta luego. O sea, a Patrice ha dicho ya me he cansado. Hasta luego. Vámonos todos corriendo. Despedirse. Te estabas despidiendo, pero bueno. Vamos a ver quién queda. Vale, pues volvemos a casa. Ya estamos aquí. Ahora lo único que nos faltaría sería... Que Patricia se pusiera a vivir con nosotros, claro. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver. Vamos a... ¿Quieres parar de hacer lo que estás haciendo, animal? Vamos a ver. Vamos a invitar a venir al solar a Patricia. ¿Vale? Y vamos a ver si hablando con ella no sabe la opción. O si lo tengo que hacer directamente desde el menú. A ver. Vamos a ver. Estar echada entre tus brazos. Te acabas de casar con ella, ¿sabes? Es una cosa así como que... Estás casada con ella. Vale, vamos a ver. No, no quiero que cambie sea la atuendo. Quiero que... Ir a por un bebé. Ligar, lanzar beso, no sé qué. Profesor amor eterno. Bueno, me parece que no. Que no sale. Así que vamos a... A salir a hacer lo de las... Lo de pasar entre unidades domésticas a los sims para que Patricia venga a vivir con nosotros. Así que vamos a ver cómo se hace. Vale, ya estamos aquí. Hemos ido a gestionar mundos. Así que lo que vamos a hacer es entrar en Oasis Spring. Que es de donde tenemos nuestra familia principal, digamos. O bueno. Primero tenemos que dar este botón, me parece. Gestionar unidades domésticas. Vale. Vamos a darle a la unidad doméstica de Patricia y de Mario. Y vamos a darle aquí que es transferir entre unidades domésticas para llevarnos a un sim. O sea, vamos a seleccionar... Sí, exacto. Oasis Spring. ¿Cómo que fuera del mundo? ¿Estás freaky? Estás flipping the sky. Ah, no. Fuera del mundo es lo de abajo. Vale. Esta es nuestra familia. Aún los tenemos de boda. Seleccionamos a Patricia y la pasamos. A Patricia. Y la pasamos. Aceptamos. Y se acabó. Ahora aquí en nuestra casa tenemos también a Patricia, como la veis. Así que vamos de nuevo. Ya estamos aquí. Los tenemos a todos. Vamos a ver, Dana. Está recibiendo elogios de Patricia porque yo elogio mucho el aspecto y todo el rollo. Y como estáis viendo, tenemos tortolitas parejita con yuge. Y tortolitos con yuge parejita. Así que vamos a coger... Vamos a traer aquí a Iron. Dana, cariño, cámbiate de ropa. Ponte de diario tres. ¿Ves? Yo que sé. Vale. Y vamos a ver a Iron dónde está. Vamos a comprobar que aquí nadie se ponga celos y que no haya ningún problema. Vamos a ver, Dana. Dale un beso a tu maromo. Romántica. Besar. Vamos a ver. Patricia dice... Y ahora vas a besar a Patricia. Vamos a ver si esto funciona correctamente. Se gira a Iron. Se pone coquetoso. Hace... Y no pasa ni media. Así que ahora lo que vamos a hacer es que estos dos tengan algo también. Vamos a besar a Iron. A ver qué pasa. No, Iron no me quiere. Pero no me empujas, loco. Te reviento. Ofrécele una rosa. Vale, pues lo vamos a hacer al revés. No, no quiere, no quiere. Vamos a ver. Tenemos que ser los tres aquí una parejita. Bueno, estos están dando besos y tal. Vale. Dana, vete a dormir. Vamos a hacer así rápidamente que estos dos sean parejitas. Vamos a ver. Pregunta sobre soltería. Obviamente está cargada. Romántico, ligar. Y tú también a él. Tú también a él. No, amistosa no. Romántica. Elogía al aspecto. No te dejas la loca. Si te estoy diciendo que sí. Estáis fuerísima. Estáis fuerísima. Elogía al aspecto. Dana, ¿qué parte no has entendido que te pides? Que te pides. Vale, no quieren. No quieren. O sea, que nos vamos a tener que ligar de forma normal. Vale, vamos a ver. Vamos a... Salvar la situación. Y vamos a darle a... Conocer mejor. Lo de siempre. Amistoso. Cotillear. Amistoso. Cotillear sobre alienígenas ponía. Romántico. Ligar. Vamos a ver si ahora sí que nos deja. Venga, venga. No te me hagas la loquis. No te me hagas la loquis. Cotillear de nuevo. Sí, ya se deja, ya se deja. Ya se deja. Ya se deja. La base alogía del aspecto. Lo vamos a ir alternando para que no se asuste. Y vamos a cotillear de nuevo. Venga. ¿Te me tienes que poner coqueto? Coquetoza. ¿Te me tienes que poner coquetoza? Pregunta subida de tono. Y... Alegra del día. Venga. No quiere. Me ha dicho que no. O sea, estás purísima, tía. Vamos a ver. Es que quería que esto se hiciera rápido. Pero me parece que no. Salvar la situación. Vamos a ver. Si yo quiero que tú quieras y que él quiera... ¿Por qué os ponéis tontorrones? Vale. A ver si al revés sí. Hacerse mejores amigos. Los vamos a probar. Bromear sobre políticos. Y... Besar. Déjate, Iron. Estás todo el rato... Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí los tenemos. Coger de la mano. Estrechar entre los brazos. Pero claro. Los tenemos que hacer todos con todos. Tienen que estar correctos. Venga. Quejas de pastel de fruta. No. Oye, se han quitado las interacciones. ¿Qué está pasando? Sí que quiere. Sí que quiere. Ahí no lo tengo roto. Besar. Venga. Uy, le ha hecho así. No hace falta... Pedí a hacerse novios. Ya está. Ya tenemos a los tres emparejados en noviaos y lo que haga falta. Acaban de convertirse en novios. Vale, vamos a ver. Dana, ven aquí. Tenemos ahí una amiguilla de lo ajeno. No sé quién es. Así que... Darse de nata. Ya está todo. O sea, ya tenemos a los tres emparejados y en noviaos. Y ahora lo que falta. Bueno, es Dana la única que está casada con ellos dos. Uy, que me encanta. ¿Te puedes ir? No, 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 no. No, no, no. Adiós. Adiós. Eso es, eso es. Adiós. Con el corazón. Venga. Iron, tú si quieres puedes ir a todo esto, que estás reventado. Bueno, aquí tenemos a las recién casadas que se van a por el bebé a la bañera de hidromasaje. Para adentro. Oh, qué bonito. Vale, vamos a ello. Venga, vamos a darle cañita. Que ya llevamos un buen rato. Un pelo loco aquí. Salen muchos corazones, salen muchas cosas. Todo muy bonito. Explota. Explota todo. Uy, va, uy, va, uy. Vale, y ahora vamos a comprobar. Vale, si no me sale nada, intuyo que es que Dana no se ha quedado embarazada. Así que vamos a buscar un bate de estropeado, ¿no? Otro, si puede ser. Si puede ser un baño. Un baño que funcione. Vale. Hacerse test de embarazo. Vale, pasa de todo. Y vamos a ver Patricia. De terminar el embarazo. Patricia sí que se ha quedado embarazada. Escaneamos. Está embarazada de un chico. Así que vamos a ver. Vamos a... Vamos a ir al baño también al que está viniendo Dana. Vamos a ver. Venga, Dana. Vamos a ir rápidamente para comprobar. Pero bueno, si no salía es que ya no se ha quedado. Dana no está. Quizás a la próxima. Y vamos a hacer el test de embarazo de Patricia. Te lo acabas de cargar. Estupendo. Repáralo tú, Dana. Que tú eres más rápida. Venga. Dana. Dana. Repáralo. ¿Dónde te has ido? Claro que sí. Trabajo en equipo. Patricia, no te vayas. Vuelve. No. Vuelve. Vuelve. Es que se me han estropeado todos los baños de la casa. Estamos fuertísima. Dana, apártate. Y Patricia, hazte el test de embarazo. Gracias. Venga, sube rápidamente. Y ahí está. Ya le ha salido la barriguita. Vamos a hacerlo de escanear otra vez. Determinar embarazo. ¡Ah, se lo está contando! Es un chico. Así que... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar embarazo. Elegir descendencia. Elegir gemelos. Y elegir... Dos niñas o dos niños. O aleatorio. Aleatorio. ¿Qué haces? Da un abrazo. Y lo pone. Son gemelos. Si queréis cambiarlo. Dejádmelo en los comentarios. Que podemos... Ya como habéis visto. Podemos cambiar la descendencia de... Patricia. Pero... Al final lleva gemelos. Así que bueno. Dejádmelo en los comentarios. Todo lo que queráis que pase. Como siempre. Que lo tendré en cuenta. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.